Hey que onda mi gente, antes que nada quisiera yo agradecerles por todo el apoyo que han recibido el canal últimamente y la única forma que siento que puedo agradecérselos es sorteando dos tarjetas de consola a los suscriptores que realmente se lo merecen, a los que están atentos la forma de participar en el sorteo es que tienes que estar suscrito, comparte mis videos, coméntalos, da like el sorteo lo realizaré cuando llegue yo aproximadamente a los 500 subs ya que siento que es el tiempo suficiente que tendré para poder comprar las tarjetas ya que como ustedes sabrán yo no hago esto por el dinero, yo lo hago por ustedes y por su apoyo ya que cada vez que recibo un buen comentario de ustedes, pues me alegra el día así que diciendo todo esto, dentro vídeo como sería como si ya me pues le voy a jugar esto de juegas vamos a seguir con el modo campaña como les dije no sé en que momento subir la campaña pero pues seguimos con la siguiente parte nos nos quedamos así que vamos rápido hago pum y aparezco y aparezco en la campaña así que vamos a darle estamos aquí de vuelta con más de la campaña así que vamos a darle estamos aquí, no sé si estamos aquí o vamos para acá no, vamos a coger entre Goku contra Goku o Trunks, vamos contra Trunks si, vamos a enfrentarnos a ver si podemos ganar vamos a enfrentarnos a ver si podemos ganar a ver si parece que es como el de los ojos si te parezco, no hay ningún problema no hay ningún problema no hay ningún problema 18号, ¿verdad? me y Crone, ¿verdad? 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 ni un hijo que caiga no debería ser adultos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí vamos a matar! ¡No! 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 Juegos con el jefe directamente, ¿no? A ver si le podemos ganar. Si no, pues ustedes verán un corte. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Fuera los 3.5! ¡Fuera los soldados! ¡No, pues ni lindrán! ¡No te vas a halar! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Puera los 4.5! ¡No te vas a salvar! ¡Fuera el donador de tu lado! ¡Fuera el dinero! ¡Fuera el destino, pero que deja! ¡Fuera el arma de los demás que suerte! ¡No te vas a matar! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al 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 canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el norte! ¡No hay sobre ¡No hay remaaxe de través! ¡Viva el ongén! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!